No se puede discernir por mi forma de vestirse, invierno, verano o qué, es una cosa. Saludos desde el multiverso, soy Dolores Militario y bienvenidos a un nuevo tiempo de recomendaciones, que es que ya no sé ni cuándo fue el último tiempo de recomendaciones. Volvemos con uno de C, que yo creo que es una buena forma de retomar estos vídeos, que a mí me flipan mucho. Y tengo cositas que comentaros, tengo cositas que comentaros, porque bueno, las ausencias sirven, bueno, pues para que me plantees un poco la forma en la que hago las cosas, pero bueno, ese no es el momento para hablar del planning, y a eso voy. Bueno, el último tiempo de recomendaciones fue hace 27 días, ojo, cuidado. Bueno, a ver, hace 27 días que lo subí, pero hace más yo que lo grabé. Y bueno, sé que voy un pelín tarde con este tiempo de recomendaciones, que de hecho es eso, es el último tiempo de recomendaciones del año, no da para más. Y el último que haré de esta manera, bueno, a lo mejor hago alguno más, o tipo un especial, que tengo ya ahí pensado. Así que mucho ojito al blog el 1 de enero, que ya sabéis que, bueno, que publicó Dolores Militario de cara a 2023. Pero siendo justos, esas ediciones también ha ido tarde con este cómic, porque yo te di la noticia de que Blue and Gold, bueno, pues iba a salir el 24 de abril de 2021. Bueno, os dejo el post en la descripción. Así que vamos empatados. Después yo también me pregunto por qué CC no comparte las críticas que hago. Pero hablando ya muy seriamente de esto, bueno, a ver, muy seriamente no, tampoco me voy a poner aquí en modo Carlos Pollero, aunque bueno, el cómic me ha gustado. Me ha gustado, así que no, en plan, Carlos Pollero. Esto no estaba en el guión, se me ha acabado de ocurrir, no voy a decir, se nos da el tiempo que llevo sin hacer vídeos. Se me ha hecho muy costa arriba el cómic, y no precisamente porque he tardado la tira en leerlo, que eso, bueno, que lo mismo también ha afectado. Sino porque Buster y Ted Kord no son mi tipo de personaje. Con Jaime sí que voy más a tope y, bueno, tengo ya muchas ganas de ver la película. Y, por supuesto, prefiero a Ted antes que a Buster. Pero no puedo con ese tipo, típico personaje que es el imbécil oficial del universo. Es que es imbécil. Y es un poco lo que me pasa con Apolo, en las pruebas de Apolo, ya sabéis que hablé hace ya unos meses, yo ya no sé el tiempo que llevo. Pero Apolo tiene una evolución, deja de ser un imbécil al final de los libros y todo eso. Pero a Buster no. Buster es idiota, no hay más. Y la historia es buena, pero si el tío me cae gordo, apague, vámonos. Me pasó también en Smallville con Buster. Aunque ya al final, bueno, pues, como que le cogí un... Me gustó un pelín. Y fíjate que el Inus of Tomorrow no me gustó, que de hecho Buster me gustó bastante. Y que me hubiese quedado con muchas ganas de ver más de él en esa octava temporada que no nos dejaron tener. Porque no les dio la gana de pagar el alquiler del plato. Pero bueno, tengo ya asumido que no voy a tragar nunca al bono de Buster Ball. Y pese a que su círculo es bastante bueno, es que usted está de Trip Hunter en su círculo. Que es un personaje que a mí me gusta, que es la segunda vez, creo, que lo leo en un cómic. Y eso, me parece muy interesante. Pero en realidad todo es bastante bueno. Porque estamos acostumbrados a que quien esté cerca del Salón de la Justicia, solucione problemas tochísimos. Tiene problemas galácticos, dimensionales, multiversales, mágicos... O simplemente luchen contra la injusticia social. Que eso es algo también muy importante, como hace mi querido Flecha Verde. A excepción de Superman, que bueno, que hace todo esto, pero también te baja a lo mejor algún gatito de un árbol. Entonces la idea de que estos dos pringados, porque no son más que eso, son dos pringados. Funden una agencia super heroica, tipo héroes de alquiler. Al menos me dan esa expresión. No sé si ahora hemos leído algo de héroes de alquiler. Lo mismo en los defensores. Estoy ya, aquí tengo la cabeza. Para asuntos más mundiales, es genial. Porque es eso, son gente de a pie, que tienen... Bueno, pues a ver, no son problemas normales los que van... O sea, hay algunos que sí. Pero son problemas, tipo he viajado en el tiempo y no sé cómo. Vale, ese tipo de problemas, que a lo mejor es algo absurdo. Que para alguna, una miniserie, pues estaría bastante bien. Eso, pues no veo yo... Bueno, a Superman, sea Superman. Cualquier cosa. Pero no veo yo, por ejemplo, a Batman y a Green Lantern. Metidos en eso. Y lo que no es tan genial es que al resolver la trama gorda. Que es, bueno, pues esa especie de invasión. Porque hay una cosa que está muy bien. Que es todo el rollo de conectividad con el universo DC que tiene. Porque ya desde los primeros números. Ya sé que me gusta enseñar que no se vea nada. En los primeros números, bueno, pues... Vemos a personajes antiguos. Vemos también a la Liga de la Justicia. Que eso, bueno, pues me ha gustado. Porque sirve un poco para ver dónde está ubicada esta historia. Aunque hay un fallo. Porque sí, aquí vemos la Liga de la Justicia actual. Pero viene aquí que hay un momento en el que dice Batman... Esta historia está ubicada antes de que Bruce pierda su fortuna. Pero es que esta Liga la financia Oliver. Porque Bruce está... Está tieso. Pero bueno. La trama gorda con todo el tema de la invasión alienígena. No va a ningún lado de epicidad y todo. Porque lo resuelven ahí de peces corriendo. Y en vez de tener esos números de relleno. Porque tiene muchos números de relleno. Y momentos en los que no pasa nada. Ni es divertido ni nada. Pues que hubiesen dado algo más a esa historia. Es un poco lo que me pasa con... Con esta. Con la última colección de Jimmy Olsen. Que hablé de ella en un vídeo, me parece. Que me afectó muchísimo. Pero tuvo también cosas muy estropelladas a la hora del final. Y bueno. Esa historia es una Liga de Oya. Uff. Y quizás uno de los aspectos más destacables. Es cómo utilizan las influencias de las redes sociales. Creo que está todo muy bien representado. Buster viene del futuro. Puede ganar dinero de cualquier forma. Eso lo sabemos. Todo el mundo que sepa algo de viajes en el tiempo. Sabe que bueno. Que esa es la máxima. Vale. Pero es un... No es tan... Mala persona como creemos. Porque no lo hace. No se lucra de esa manera. Sino que lo hace desde las redes sociales. Y desde el crowdfunding. Que realmente no puede vivir de eso por mucho tiempo. A ver. ¿Por qué es eso? Esa es la historia del cómic. ¿Cómo puede tirar para adelante con eso? Estoy hablando mucho de Buster. Pero es que Blue Beetle también tiene un gran peso. Pero al final. Todo recae sobre Buster Gold. Porque es como el centro de todo. Por eso. Entendéis ya por qué no me cae muy bien. Porque yo siempre he sido muy fan de Blue Beetle. Estar en la oportunidad también para leer de Blue Beetle. Y de repente no. Buster. Pero claro. Y todo el tema del crowdfunding y las redes sociales. Vale. Pero es que hay algo aquí que me llama mucho la atención. ¿Sabéis cuánto fue la primera vez que a Dan Jurgens le ofrecieron esta historia? A finales de los 80. Creo que por esa época difícil hacer esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Achivar la campanita. Compártelo con tus amigos. Sígueme en redes sociales. Y creo que no se me dejo nada más. Ya se me ha olvidado esto. Yo soy Dolores Milenari. Soy youtuber de Star Wars. De Marvel. De DC. Reyes al futuro. El ministerio del tiempo. Amores para siempre. Percy Jackson. Rick y Morty. Algún tema más que seguro que me olvido. Tengo un podcast que es la zona temporal. Ya sabéis. Con otros colegas. Que bueno. Esto es... Ya hacemos mucho fuera de contexto. Hay mucho humor. Pero también hay mucha información. Y mucho trabajo detrás. Y que os recomiendo mucho que lo veáis. Y que de hecho subimos los... Bueno. Subo yo. Los fuera de contextos. A mi TikTok. Que es Delores Milenari. Y bueno. Mis redes sociales son. En Twitter. Delores Milena 1. En Instagram. Facebook. Y TikTok. Delores Milenari. Tengo un blog. Sí. Que es deloresmilenari. .wordpress.com Nos vemos en el próximo video. Y que la oferta te acompañe. Hoy. Más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Gracias.